Número 1, ya no hay blogs diarios Vamos a platicar de traeros, llegó este momento que sinceramente no quería llegar Pero tengo aquí mis notas de lo que quiero contarles Número 1, ya no hay blogs diarios Ya es una idea que ya tengo pensando desde principios de la pandemia Digo, siempre llegaba esta idea cada que acababa una temporada Pero nunca fue así de fuerte O sea, nunca fue así de, ya, necesito acabar con esto Porque, pues, hacíamos cosas O sea, a lo mejor había uno, dos, por ahí días aburridas a la semana Pero los demás eran bastante divertidos, en mi opinión Y a partir de ahorita, o sea, dije, es súper monótono esto Los últimos días ya ni siquiera he disfrutado hacer los blogs De la presión de decir, o sea, es que ya, o sea, no estoy entregando la calidad de blog que quiero entregar Y pues, la verdad es que tampoco es que puedo hacer mucho Porque, como también ha pasado, le he estado dando a los otros dos canales Y, pues, eso hace que éste tenga que quitarle un poquito de tiempo En el pasado, literalmente, todo el tiempo era este canal Y la verdad es que ya estaba volviendo un poquito tedioso y estresante Entonces, no hay blogs diarios Eso no significa que se va a acabar el canal de los blogs La idea es quitarme la presión de, tengo que hacer un blog El día que sea Lo que más bien va a pasar es que a lo mejor Y hoy, por ejemplo, no hay blog Porque hoy está muy aburrido el día Pero mañana a lo mejor pasa algo O sea, no tiene que ser algo como así Súper wow Pero a lo mejor pasa algo Y después el siguiente día a lo mejor también Y el siguiente día también Entonces, lo que va a pasar es Va a haber blogs cuando tenga que haber blogs Cuando yo me sienta en paz de decir Si yo fui un suscriptor Le voy a dar click a este video Y no voy a sentir que perdí mi tiempo A lo mejor hay muchos de ustedes que me lo han puesto ahí Que les encanta O sea, como que se volvió parte de su rutina Pero es que Sí, llega a ser un poco estresante dentro de ellos Y si queremos que crezca el canal Es un paso que se tiene que hacer O sea, esto de los blogs diarios Pocos youtubers ya lo hacen Tendría que tener una vida muy movida Y ser lo único que hiciera Hacer los blogs Y ahorita En pandemia No se puede Tal vez acabe En un mes la pandemia No lo sabemos O tal vez acabe En un año Dos años No sabemos cuándo va a regresar esto Y sinceramente creo que es momento de Poner aquí un Antes y después Y acabar con los videos diarios Entonces Les recomiendo Que si están en este video Y no están suscritos Se suscriban Porque ya no va a haber un horario Ya no va a haber así De todos los días A la una de la tarde Va a haber un blog Lo que va a pasar es que Si se va a subir a la una de la tarde Pero no sabemos cuándo A lo mejor son todos los días A lo mejor no son todos los días A lo mejor salgo de viaje Y les puedo grabar todos los días A lo mejor salgo de viaje Y no lo quiero grabar Quiero que sea totalmente personal Y no va a haber blogs Entonces pues mejor suscríbanse Para que estén al pendiente De cuándo sí y cuándo no A cambio de esto Para los que Les gusta Tener esta conexión Entre ustedes y yo No sé si han dado cuenta Pero en Instagram He estado subiendo más cosas En mis historias O sea Es mucho más fácil No tener que poner un título No tener que poner una edición Agarrar el celular Y decir Oigan vean Así va esto No sé qué Y grabar Cinco segundos de mi día Que a lo mejor son los únicos segundos Interesantes de mi día Pero lo que más me estresa Es encontrarle un título Un título al video No le puedo poner Blog tal O sea Blog Cuatro mil no sé qué Porque pues O sea No es el punto En Instagram no hay que poner títulos O sea Nada más subo la historia El que le gusta lo ve El que no No lo ve Entonces A los que están acostumbrados A blogs diarios Sigan mi Instagram Ahí sí voy a estar subiendo muchas cosas Y voy a intentar hacerlo diario O sea Voy a intentar estar ahí Muy presente Siguiente punto En la lista de tareas El blog ya no se va a subir O sea Yo grabo este video Y se sube dos días después Para mí hoy es Trece Catorce Ustedes están viendo el quince Justo el día de mi cumpleaños Entonces Ya no va a ser así Porque también necesito quitarme Esa presión de todos los días Tener que editar un video Ahí es que me tengo que Super meter a editar otras cosas Y no tengo ni siquiera tiempo Para editar el blog De hecho Si se han dado cuenta Los últimos videos Han sido bastante cortos De un minuto Dos minutos Porque de verdad No pasa nada O sea Lo que no ven De todo mi día Es sentado editando Entonces Quitarle esos minutitos de edición A lo mejor Más bien puedo decir Esta semana No voy a hacer nada De los otros canales Y me voy a dedicar A editar Los vlogs Que ya tengo grabados De hace una semana Y se los voy subiendo Día a día La idea es que Si sigan siendo O sea Un video por día No sé cómo Vayan evolucionando Todo va a ir sobre la marcha Pero La idea es que Aún así Aunque no haya vlogs diarios El video que se suba Sea de un día Y no una recopilación De distintos días Porque como que me gusta Me gusta el formato De este fue mi día O sea Eso fue lo que pasó En un día No lo que pasó En una semana En un mes O en todo el viaje Como que la compilación De todo Sino como que Se siente esa cercanía Entre ustedes y yo De estuvieron conmigo Todo el día Siguiente punto Vamos a cambiar también Los beneficios De la membresía De las personas Que pagan Por apoyar al canal Lo como está ahorita Es Lo pueden picar en Join Y les aparece Pero el bronce Tiene Que cuesta 19 pesos Apoyan al canal Y tienen menciones En los videos Ese va a seguir igual El que va a cambiar Es el plata Que cuesta 49 pesos Que ahorita tiene Actualizaciones Y transmisiones en vivo Transmisiones en vivo Difícilmente van a pasar Si va a haber Transmisiones en vivo Tal vez haya Transmisiones en vivo Pero públicas No solo para los De Tradenos Plata A cambio De los beneficios Del oro Que era el acceso Temprano a los vlogs Lo vamos a mandar A los del Tradenos Plata Entonces en plata Queda Actualizaciones Y acceso temprano A los vlogs El acceso temprano A los vlogs Antes era de un día Antes O dos días antes Ahora lo que va a pasar Con esto Que ya no se van a subir Dos días después Sino a lo mejor Una semana después Un mes después No sabemos Cada cuánto va a ser Esa frecuencia Pero si están En la sección De Tradenos Plata O sea yo lo editaré Y lo pondré ahí Entonces a lo mejor Se va a publicar Uno por uno Cada día O no sé cómo va a ser La dinámica Pero los que estén En esa sección Van a poder ver Los vlogs Ya están como en la cola Por ser publicados Sin tener que esperar A que se publiquen Después los Deltadianos Oros Ya tienen ahorita Material ni de edito Lo que va a cambiar Es que aparte del material ni de edito O sea videos específicos Para ustedes Van a tener también vlogs Que solo van a ser para ustedes O sea Hort Vlog Que digo Como que este Lo siento más Para los Deltadianos Que son miembros del canal Entre los Deltadianos Oros Si van a tener Un poquito más de vlogs Y van a estar Un poquito más enterados De qué es lo que acontece En mi vida Después los Deltadianos Platinos siguen igual 199 pesos Llamadas grupales Y acceso a un grupo exclusivo Y los Diamante 499 Llamadas 1 a 1 Y créditos En todos los vlogs Básicamente Estos van a ser Los cambios Que van a ver En el canal La verdad es que es un paso difícil O sea porque Me gusta Me gusta mucho hacer los videos Pero siento que me va a gustar más En el momento en que Me quita esa presión de Tengo que grabar hoy Y tengo que hacer interesante Mi vida A pesar de que No tenga ni siquiera ganas De hacerlo Sino simplemente Va a ser súper orgánico De hoy va a pasar algo padre Por ejemplo De hecho los videos diarios No van a acabar Con el final de la temporada Probablemente Van a durar unos pocos días más Porque después Después de la final temporada Que es el 14 El 15 es mi cumpleaños Y obviamente Va a haber un vlog De mi cumpleaños Entonces Se va a grabar Y si va a haber El siguiente día Entonces los vlogs Van a acabar En el 4020 Y no en el 4019 El siguiente día No sé qué va a pasar Que es viernes Pero el sábado Va a ser como el festejo Oficial de mi cumpleaños Entonces Seguramente Ahí también va a haber un vlog La diferencia Es que tal vez No lo van a ver instantáneamente Excepto que estén Dentro de los Entrenos plata Pero si no están ahí No pasa nada Nada más Se van a enterar Un poquito después De qué es lo que pasó En mi cumpleaños Pero como les digo La verdad es que es algo Que le he dado Muchas, muchas, muchas vueltas Y especialmente Porque llevo O sea Voy a cumplir 11 años De mi vida O sea Desde los 18 Haciendo esto Pero quiero pasar A la siguiente etapa No con Esos momentos De monotonía Sino nomás Poner los momentos divertidos Ojalá Ojalá Y algún día Podamos regresar O sea Que la vida sea tan divertida Y tengamos cosas Tan especiales Todos los días Que de repente Hay vlogs diarios No lo sabemos ¿No? Pero No tener esa presión Creo que sí cambiaría mucho Especialmente Internamente Mi Meta Es que Vean un video O sea Que les aparezca en su feed Que les aparezca en recomendados Le den click Y digan Wow Me gustó Me gustó este día Que no pase nunca Que den click Y digan Ah Como que este video No estuvo tan divertido Como que no me la pasé bien Con este video Esa es la idea O sea Que cada que vean el video Pum Lo vean Y digan Bravo Me gustó Siguiente Pum Me gustó Entonces sean puros videos Entretenidos Sin dejar de pensar Que no toda mi vida es así O sea Que es algo que he repetido mucho Lo que yo les enseño Es una parte Y no todo es divertido O sea No todo es color de rosas Hay días Que ni siquiera Tengo ganas de hacer absolutamente nada Más que estar en el celular Y aún así Agarraba la cámara ¿No? Así que por favor Así que por favor también recuerden Que a pesar de que vean Que de repente Los vlogs se vuelven súper divertidos Existen días aburridos Existen días difíciles Y cosas que pues Todos tenemos que vivir Así es que pues bueno Hasta aquí los voy a dejar Porque como les digo Tengo mucho trabajo Y nos vemos mañana Para el último vlog de la temporada Soy el de Rick Bye La verdad es que sí Los voy a extrañar el tren Es un paso que me va a costar trabajo Pero se tiene que dar